Muy buenas a todos, estamos en Dauntless Reforged y nos acaban de sacar las notas del parche 1.5 Se supone que esto iba a salir mañana, evidentemente no puede ser porque ya sabéis que las notas del parche y demás No lo ponen un día antes, así que estoy grabando por la noche para poder contaros todo lo que se viene Ya han sacado un trailer en el Twitter que veremos al finalizar el vídeo Porque nos van a enseñar muchas cosillas, así que sentaos, ponednos cómodos porque vamos a hablar de muchas cositas, ¿vale? Empezamos con el parche porque esto es un poquito largo y vamos a cortarlo bastante, ¿vale? Campos de cacería, vamos a ver qué nos hay los campos de cacería y qué es lo que nos vienen y qué nos vamos a encontrar Porque esto es básicamente lo más interesante que nos cuentan ahora mismo Los campos de cacería se lanzarán el 3 de diciembre, es decir, mañana o bien hoy, si estáis viendo el vídeo más tarde o lo que tarde en subirlo Exploreen 18 islas dinámicas, las islas ahora pueden soportar hasta 6 slayers a la vez Ojo, grupos de 6, ¿vale? Antes eran 4, ahora serán 6 Todas las islas tienen la funcionalidad de entrar y salir Surquen los cielos con planeadores Reúnan fuerzas en eventos de isla para obtener grandes recompensas Ganen llaves de patrulla para desbloquear cofres de tesoros ocultos Todo esto nos lo van a ir explicando, ¿vale? Más abajo, tranquilamente, nos van a ir hablando de cada cosa, ¿vale? Que son las llaves, que las llaves ya os digo y os anticipo que son Los cofres que teníamos antes para añadir recompensas a nuestras patrullas y demás Y bueno, vamos a ir viendo más cosillas, ¿vale? Islas fermentadas han evolucionado A partir del día 3, con el lanzamiento de Daules Reforce Obtener acceso a una nueva manera de cazar los campos de cacería Los campos de cacería son la mayor y más ambiciosa experiencia de la caza de daules Hasta ahora, diseñados de principio a fin para proporcionarles un sinfín de actividades Punto, ahí, los calmamos Los campos de cacería ofrecen 18 islas creadas a mano Ojo, 18, ¿eh? Poco se habla Para explorar Rebosantes de flora, fauna, tesoros para descubrir y, por supuesto, temibles vegemuts Esta isla no solo ofrecen una variedad de vegemuts y fauna que regeneran con el tiempo También se actualizan dinámicamente una serie de eventos de isla Que llaman a todos los slayers a unirse para desafiantes encuentros Ya que pueden dedicar más tiempo a las islas de campo de cacería Que a otros tipos anteriores de cacería También hemos añadido la habilidad de reponer sus suministros sin problemas E intercambiar equipamiento en las islas a través de un nuevo conocimiento De un nuevo consumible, perdón Conocimiento es el que estamos adquiriendo ahora Las cajas de suministro Esta caja de suministro lo van a explicar después Que básicamente lo que se trata es como una especie de opción De reponernos todas las pociones De poder cambiar de equipamiento Dado que no tenemos que estar entrando y saliendo para poder cazar Lo que han hecho básicamente es ponernos un consumible Ojo, pone consumible, ¿vale? Es decir, que tendremos que craftearlas Dicen que nos van a dar una por... Según entremos por cacería, ¿vale? Tú entras en una isla de estas Y ya de por sí te van a dar una Y luego me imagino que si quieres tener más Pues habrá que craftearlas o alguna cosa así Eso no lo deja muy claro Pero lo iremos viendo más adelante Cada elemento de los campos de cacería Se une a un propósito global Darles más oportunidades de disfrutar el combate La exploración y el trabajo en equipo Como experiencia central en Dauntless Bien, y bueno, aquí nos pone una imagen de uno de los campos Campos de cacería Pum, ya está, aquí lo tenéis Bueno, sin más Explorando los campos de cacería Bien, ¿qué nos vamos a encontrar en estos campos de cacería? Pues es lo que vamos a ver a continuación Dice que para acceder, bueno, pues vas al menú Cacería, selecciones campos de cacería Y ahí tienes caleta de rescoldo O avanzada boreal Para una cacería introductoria, ¿vale? Es como tu primera cacería nueva Es el como el tuto, ¿vale? Y ya está Pues lo hacemos tranquilamente Y a partir de ahí todas rodadas Si quieren volver a la ciudad Para fabricar equipamientos O tomar nuevas misiones Seleccionen volver al resgate en el menú Es decir, en el caso mío Que juego con teclado y ratón Le damos al escape Te sale en el menú opción Con todas las opciones y demás Pues volver al resgate Y vuelves, punto Ya está No hay que ir a ningún sitio No hay que viajar No hay que ir a ningún punto Se acabó Escape y me quiere volver al resgate Ya está Y luego a partir de ese menú ¿Vale? Estáis en esta isla tranquilamente Dices, quiero cambiar de isla Escape Y en vez de volver al resgate Le daréis Quiero ir a Yo que sé A la avanzada boreal, ¿vale? Estoy aquí en la caleta de rescoldo Que sería esta Suponer Y quiero ir a avanzada boreal Directamente Sin pasar por el resgate Bueno, pues escape Y directamente habrá una opción Para llevarnos hasta allí Según nos comentan Ya está Fácil y sencillo, ¿no? El trasladarse por sitios y demás Muy bien No tienes que volver al resgate Y buscar otro servidor O sea que Pinta bastante bien Luego dice por aquí A por la cacería Y nos van hablando un poquito De las cacerías Dice Al ver una isla en el menú De los campos de cacería Podrán aprender Unas cuantas cosas En la isla en sí Incluyendo los behemoths locales Su flora Minerales más comunes Así como algunos detalles Sobre la historia de la isla También verán Una calificación En forma de estrellas Que indica Cómo de difícil Es una isla Por lo que he podido comprobar Tanto la gente Los partners de Daules Que ya han estado sacando información Como algunas empresas Que se dedican a la información De cosas Pues han sacado vídeos Informando y demás Sobre todo por carácter inglés Y bueno Básicamente lo que he podido ver Es que arriba del todo A la derecha Según estemos cazando Aquí en el HUD Que ya iremos viendo más abajo Pues te pone la cara del behemoth Que vas a ir a cazar O está cerca Y una, dos, tres estrellas Dependiendo con el numerito Del nivel que tengan Aunque luego nos explican También un sistema de colores Que va a venir muy bien Para saber si es más difícil O más fácil Con respecto al nivel De equipamiento Que llevéis puesto O sea que la explicación Queda algunas cosas pendientes Pero en sí En global está bastante bien hecha Nos dejan muchas cosas clares Dice bueno Con los campos de cacería Hemos incrementado El número máximo de slayers Por islas A6 Dándole una oportunidad Para luchar contra Algunos de los encuentros Más peligrosos En los que se cruzarán Cada isla está repleta De behemoth A los que derrotar Fauna agresiva Para despejar Tesoros que saquear Y eventos a los que unirse Más tarde hablaremos de esto Efectivamente Más tarde vamos a hablar de eso El interfaz de usuario De los campos de cacería También incluye Cuantiosa información Para darles Una imagen completa De sus alrededores Y de los peligros Que acechan cerca Podrás ver puntos de interés Marcados con una interrogación En su brújula En la parte superior De la pantalla Pues esto Por lo que nos dice aquí Vamos a ir con una brújulita Y lanzando para allá O para acá Según nos ponga la interrogación Bueno Dice que cuando nos estamos acercando En un área Donde hay un behemoth Un área de combate Nos van a Con un mensaje Te van a decir Estás entrando O aproximándote En un área De un behemoth O sea Trae un mensaje Explicado Dicho como sea En lo cual Te dice pues eso Estás entrando En área de combate Ten cuidadito Y tú ahí dices Que te he parado Que estoy viendo Y entonces nos explican El sistema de niveles Dices tú A ver Yo con mi equipamiento Me puedo enfrentar a él Pues vamos a verlo Dice básicamente Que si el nivel más bajo Bueno el nivel Lo leo mejor Cada behemoth Tiene un nivel Que indica su fuerza Y vitalidad Y el behemoth en particular Pueden encontrarse Behemoth Más allá de nivel 20 En algunos de los eventos De la isla también A ver Te puedes encontrar Behemoth Según la isla que estés De cierto nivel Pero luego habrá Eventos esporádicos Y aleatorios Que se marcarán Con una edad de luz Que luego no lo explicarán En el cual Por ejemplo Puedes salir Si tú estás en una isla En que los behemoth a lo mejor Son de nivel 7 10 a lo sumo Pues a lo mejor Hay un evento Que te sale uno De nivel 15 Entonces Lo suyo es que os reunáis Todos los sliders Que estéis En ese mismo En ese mismo mapa Los 6 que estéis Y ir a por él Todos juntos Para que os sea más fácil Esta es lo que fomentan ellos Que el que tengáis Que juntaros todos Para hacer piña Para poder matar Y avanzar Dice color Cada behemoth Recibirá un color Basado en su actual Equipamiento Variado en gris Más fácil A rojo Muy difícil Con un grado verde Dista de un nivel De su personaje Es decir Tú tienes nivel 10 Y te sale un behemoth De nivel 5 Color gris Como tú tienes nivel 10 Y te sale un behemoth De nivel 9 O de nivel 11 Te va a salir en verde Si te sale ya A partir de nivel 12 Te va a salir en rojo Por lo que pone aquí Si es un nivel arriba O un nivel abajo Colorcito verde Dice Se puede hacer Y si es nivel rojo Es complicado Porque te puede dar Te puede dar una guaya Que te deja baldao Dice puntuaciones de estrellas Por último Cada behemoth Tiene una puntuación de estrellas Que dará a entender La complejidad del encuentro Los behemoth Con más puntuación de estrellas Tendrán Vida Daño aumentados Y una cantidad De ataques A su disposición O sea Hay más cantidad de ataques A su disposición Dándoles un mayor desafío A los slayers Behemoth con una estrella Facilito Behemoth con dos estrellas Tiene la vida Y el daño aumentado Behemoth con tres estrellas Es básicamente El behemoth Esto es como extrapolarlo A A los niveles Que tenemos de cacería ¿No? El heroico El heroico plus Y cosas así ¿Vale? Y entonces Pues esos son los niveles La patrulla normal El heroico Y el heroico plus Para que os hagáis una idea Que cada uno tenía Pues ataques diferentes Y hacía más daño Y tenía más vida Es básicamente La extrapolación Lo que los hacen aquí Bueno y aquí tenemos Una imagen ¿Vale? Esto es de Como una recompensa Que está recibiendo Al haber matado A un behemoth ¿Vale? Un ejemplo De la recompensa De la cacería Y ahora nos van a salir De esta manera ¿Vale? Un cuadrado a la derecha No un rectángulo En el cual te dirán Pues has ganado esto Esto Y rams Que los rams ahora Van a ser bastante importantes Y a su vez Pues bueno Las alescapes Y continúas Ya no te sale Del mapa Como hacían antes Y esto básicamente Lo que nos comentan aquí ¿Vale? Y lo que nos dicen Es que cuando Bueno Esto lo voy a leer Dice Otro nuevo cambio Que llega con los campos De cacería Es la habilidad De continuar cazando Incluso después De que su grupo Se ha derribado Si alcanzan El 100% De peligro Tendrán un tiempo Límite Para matar al behemoth Antes de que huya De la isla ¿Vale? Es decir Que ahora Aunque te derriben Como que puedes continuar ¿No? Si todo un grupo Es derribado Y no tienen estimulantes El behemoth Huirá Ojo No vosotros El behemoth Y podrán reanimarse A sí mismos Una vez que Se regenere Su estimulante ¿Vale? Básicamente Es que ahora En vez de huir tú Y te sacan de la isla Porque el behemoth Te ha ganado Pues ahora Van a ser Los propios behemoths Los que se piren Y no tengas la opción De cazarlos Tengas que buscar otro Mientras esperas un poco A regenerarte ¿Vale? Esto es la diferencia Ahora se van ellos En vez de tú Bueno Sobrevivan con suministros Si ven que se encuentran Con pocos tónicos O consumibles Pueden activar Una nueva utilidad La caja de suministros Que si recordáis Lo hablamos al principio Esta les permitirá Reponer sus suministros Los tónicos curaciones Al interactuar Con la caja También disponen De un anillo Que les cura en el tiempo Similar al totem ¿Vale? Y ya está bien Pues así Vale Y también nos sirve Esta caja Para cambiar el equipamiento ¿Vale? Es decir Vas con un equipamiento Todo eléctrico Y te encuentras Con un behemoth eléctrico Dices tú ¿Qué hará que hago con la vida? Bueno Pues para cambiar De equipamiento Necesitas Estas cajas De suministros ¿Vale? Si no tienes caja de suministros No puedes cambiar la equipación Es el pequeño handicap Habrá que ver Estas cajas de suministros Si solo nos dan Una por mapa O por cacería En esta ocasión Que sería Cada vez que entramos en una isla O si puedes llevar Cinco o seis ¿Vale? Y tú pues la vas consumiendo Y tienes la opción De poder crearlas Esto habría que verlo Cuando cambiáis De una isla a otra Automáticamente Os dan una caja ¿Vale? Si cambiáis de una isla La gastáis Y cambiáis a otra isla Os van a dar una caja En esa isla ¿Vale? O sea que en ese aspecto Por lo menos Nos regalan una ¿No? Por así decirlo Y bueno Pues aquí Es básicamente Que nos explican ¿Vale? Aquí en el tema de suministros Es eso Te dan una caja En el cual Te puedes curar Te puedes reponer Lo que viene Es en los tónicos Puedes cambiar de equipación Y a su vez Pues Yo que sé Ya poco más ¿No? Y ya está Si no hay mucho más Cambias de equipación Te curas Y ya está Y vas corriendo a todos los lados Punto Ya está Ahí vas Bueno Los planeadores Vale Los planeadores A ver Lo que nos cuentan Es que se van a poder mejorar Con cosas de la tienda Y con cosas de eventos Es decir Que quieres mejorar el planeador Paganini Exceptuando que hagan un evento Y en el evento Pues como recompensa Te den algo de Que te mejore La estética De los planeadores Ya está O sea No hay mucho más Te explican aquí un poquito Como se usa Que eso básicamente Cuando entréis en el juego Lo probaréis Y os lo explicarán en el juego Con lo cual No creo que haya que entretenerse Mucho más Porque hay mucho más contenido Que iremos viendo ahora Dice Llaves de patrulla Y cofres del tesoro Bueno Aquí lo que nos explican Básicamente Es que hay Una serie de cofres Que son estos Que están repartidos Por las islas Tú cuando entras En la cacería A lo largo de todo el mapa Donde estés Tienes la opción De encontrarte Este tipo de cofres ¿Vale? Este tipo de cofres Funcionan Como si fuese Pues una planta O un trozo de mineral De estos que recolectábamos Para poder craftear cosas ¿Vale? Cada uno va a poder abrirlo Sin ningún tipo de problemas O sea No te los va a poder quitar nadie Porque van a estar ahí Para todos ¿Vale? Cada uno puede utilizarlo Una vez ¿Y qué necesitas Para abrir estos cofres? Bueno Pues básicamente necesitas Estas llaves Y estas llaves Es lo mismo Que los cofres Que teníamos de patrulla ¿Vale? Los cofres de patrulla Se conseguían de X manera Que ahora me imagino Que variarán un poco Pues bueno En vez de conseguir Cofres de patrulla Ahora vamos a conseguir Este tipo de llaves Que en el pase de cacería Ya nos van a ir regalando Alguna que otra Lo que yo no sé Si nos respetarán Los que teníamos Si no los habéis gastado todos Si tenéis algunos acumulados Yo espero que los respeten Y no los intercambien Por llaves ¿No? Sería lo suyo Luego dice Unan fuerzas en los eventos de isla ¿Vale? Con los eventos de isla Tenemos unos cuantos Que nos lo especifican aquí Básicamente son Unos eventos aleatorios Que se van a marcar Con un haz de luz Que vamos a poder ver En el mapa Que sería esto de aquí ¿Vale? Una cajita Con un haz de luz Que veremos hacia arriba En el cual podemos distinguir Donde hay este tipo de eventos ¿No? Y este tipo de eventos Puede ser de distinta manera Vamos a leerlos Aumento de aether Una ocurrencia común A través de los campos de cacería Atrayendo a poderosos behemoths Y otras criaturas hostiles Que tendrán que derrotar Bueno Bien Alerta máxima Un behemoth Extremadamente poderoso Ha aparecido Planteando una gran amenaza Al ecosistema de la isla Mátenlo rápido Uno más poderoso Zona de impacto Eviten los aumentos De aether eléctrico Y mantén cualquier behemoth Y criatura que aparezca Pues básicamente Nos van a spawnear Me imagino que Que no solo será un behemoth grande Sino también será De tipo fauna ¿Vale? Que nos van a meter mucha fauna Alrededor de todos los mapas Y demás Tormenta de destrucción Duros behemoths de pieles gruesas Se juntan formando un enjambre Destrocen los cristales cercanos Para aumentar la velocidad de ataque Vale Esto lo he estado viendo Con algunos de los vídeos Que han estado mostrando Y es básicamente Que salen dos behemoths iguales De la tierra ¿Vale? Salen de la tierra Pum Spawnean arriba Y hay una serie de cristales Alrededor Que bueno Si lo rompes Pues te dan un poquito Más de velocidad Y es como Cuando hacen las escaleras Que hay dos behemoths Bueno pues en este caso Son varios Del mismo tipo Normalmente Por lo que he podido ver Luego ya veremos Dentro del juego Y a partir de mañana Si son de distinto tipo Del mismo Variarán o no Y luego por último Muerte subida Grandes cantidades de Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Campos de cacería La senda del slayer Es algo que ya hemos visto En un vídeo anterior Con lo cual Pasados a verlo Si queréis verlo Más en profundidad La progresión del equipo Básicamente es Lo que vimos En la misma senda del slayer ¿Vale? Nos cuenta lo mismo No cambia Y luego bueno Pues el pase de cacería Frente frío Que de hecho Lo de progresión del equipo Va a haber que verlo bien En el juego Porque la manera De aumentar el daño El poder Y con el tipo de reforjado Va a tener un poco De controversia Y luego tenemos aquí El pase de cacería Que bueno Que ya que estamos Pues le echamos un vistazo ¿No? Pase de cacería Frente frío Vemos aquí ya Las diferentes skins ¿No? Con la gente aquí volando La verdad es que se ve Bastante Bastante guay Esta skin me mola Tío En el casco esté así Me mola Al ser tema frío Le han dado un toque vikingo Que a mi en particular Me gusta Y está chulo Y bueno Aquí tenemos el pase de cacería ¿No? Pues tenemos desde aquí La primera skin que te dan Bueno esto sería Lo que es La zona gratuita ¿No? Tenían esta skin Con llave Ya sabéis Recompensas Estos son las Las chispas ¿Vale? Las chispas Que luego cambiaremos Cada 100 por Corazones atélicos Que son los que nos sirven Para poder reforjar Las armas Y bueno Nos dan aquí Un pequeño gesto Que es el de escurrirse Y caerse A ver si me gusta Está curioso Bueno aquí tenemos La skin de la espada Con un pequeño gesto De pesca Y ahí está Que se cae Y punto Bien Bueno pues tenemos Uy 75 75 75 75 Uy ojito Que lo mismo Lo dan en este En este pase Bastante Platino No los he contado No los voy a contar ahora Pero bueno ojito Aquí tenemos la skin De la linterna Nos dan ya Nuestras primeras llaves Aquí tenemos 3 Seguimos con más cosillas Como veis La skin del hacha Estas skins me gustan Bastante más Que la anterior Todo hay que decirlo Y si le dan así El efectillo este Que tiene así Como decir Alrededor del arma Ya van a estar Más llavecillas La skin de la pica Otro gesto por aquí De estar congelado Si efectivamente Que hace mucho frío chavales Y por aquí tenemos Los guantes Perfecto Más cosillas Aquí tenemos Las guas encadenadas Aquí como hace mucho frío Hay que calentarse Una buena fogata Nunca viene mal Más por aquí Más por aquí Bueno y luego Ya sabéis que tenéis Estos tipos Que no me acuerdo Como lo llamaban ahora Que eran también Como otros consumibles O sea otros consumidos Estos ingredientes Que necesitamos Para mejorar cosas Y luego por aquí Tenemos la skin Del hacha Bueno más marcos Platino Se dan 75 por cada uno Cosa que no está nada mal Y luego tenemos Más llaves Skin Estandartes Bueno un poco de todo Que nos suelen meter Y bueno básicamente En el 45 Nos dan una llegada Un aterrizaje Ahí Tocando el escudo A lo vikingo Llamando a las armas Esta skin O sea este casco Me mola Así con esta skin Y tal Me gusta Me gusta Y luego bueno Pues un peinador nuevo Nos dan más rams Y demás Más chispas Y luego en el nivel 50 Pues bueno ya sabéis La armadura completa Con bueno pues Con todas las cosillas Que nos den En su momento Y a partir del nivel 50 Pues ya tendremos Las monedas Para la bóveda Vámonos para atrás Porque nos vienen también Con algunas cosillas Algunos cambios Que os voy a leer Algunos por encima Yo creo que los más relevante Bueno el tema de equilibrio Básicamente lo que dicen Es que modifican El daño de los behemoths Que ahora se va a notar Mucho más Si el behemoth Está por encima tuya Te va a hacer bastante más daño Y a su vez pasa lo mismo Cuando tú estás por encima Del nivel del behemoth Que le harás mucho más daño ¿Vale? Eso nos lo aclaran Y bueno Y modifican el enfriamiento Célula robusta A partir de ahí Poco más nos dicen aquí En tema de jugabilidad Dice Los esquemas exóticos Y los tintes heroicos Ya no caen en cacerías Se reintroducirán En el parche futuro De la nueva fuente Uno que no se sabe Por completo O sea Antes tú ahora Cogías y te cargabas Al behemoth Y aleatoriamente Te lo dabas Y no O vete tú a saber Pues ahora básicamente Quieren cambiar eso Y quieren que se consiga De una manera menos aleatoria Pero que todavía No lo han determinado Nos lo dirán O lo han determinado Pero no lo han implementado Con lo cual Nos lo dirán más adelante Dice Hemos modificado La mayoría de los requisitos Para fabricar armas y armaduras Ya no son necesarios Orben ni gemas de archonite Y se han modificado Los requisitos De parte de los behemoth En general La fabricación del equipamiento Ahora requerirá Partes normales Mientras que Aumentar de poder El equipamiento Requerirá partes raras Épicas Y cazadores Corazones Perdón De aéter Estos corazones Son los que cambiaremos Por las chispas Estas que nos darán Los pasos de cacería de élite Ya no proporcionan Bonificación al botín de behemoth Y partes Teníamos una pequeña bonificación Por ser élite Ya no Los behemoth Ya no otorgan células Pero se pueden obtener Núcleos A través de los eventos De las islas O también De los cofres de tesoro De los campos de cacería Ya sabéis que Antiguamente Pues cazabais behemoth Y aleatoriamente Te podían dar células O no Pues ya no O sea que F por los que estén empezando Que será un poquito Más difícil de conseguir Dependiendo de cuantos cofres O eventos Se puedan conseguir Las fichas de recompensa diaria Se han incrementado A cuatro Antes nos daban dos Ahora nos dan cuatro Y bueno Para recogerlas ahora Tenemos que ir a la fuente Ya sabéis que tenemos una fuente En la cual lanzamos una monedita Y bueno pues Nos dan un pequeño orbe Que luego podemos abrir Una cápsula de esas Bueno pues Ahora es en la misma fuente Que donde vamos a recoger Esas fichas Ya no se nos dan Automáticamente Es decir Yo por ejemplo En este pase de cacería Me he tirado un par de semanas Sin jugar Básicamente Sin jugar nada Y he ido acumulando Y luego lo que hago Es en una semana Pues me hago el pase de cacería Entero En dos ratitos Y bueno pues Esto lo han evitado Ahora lo que te van a obligar Es a meterte cada día Para recogerlo De la fuente Para que así Tengas que meter Y ya pues Juegos un rato Y demás Es como un pequeño Obligarte A estar todos los días Si quieres esas fichas Y bueno Dicen que Antes era que Una vez cogías la ficha O tirabas la ficha En la fuente 23 horas después Se TRS teaba Ahora no Ahora va a ser Todos los días A la misma hora Aquí ponen las 10 de la mañana Pero imagino que según país Cambiará o no Si no es a las 10 de la mañana De cada uno Perfecto Según país Pero bueno Es el horario Habrá que mirarlo bien Cada sitio Podrá variar Se han añadido Más cuerdas Que conectan el puente De cuerda de Seila Nos tomamos en serio La seguridad del Rasgrin Incluso los totamundos Deben atacar Acatar las normas De trabajo Seguidas Seguras Perdón Ya está Que me tramo ahí Ya está Ya está Ya está Bueno Dice que se han eliminado Objetivos de maestría Por ejemplo Fabrica La armadura Del Boreus A más 5 A más 10 Porque evidentemente Han cambiado sus niveles Han cambiado esa forma de hacerlo Con lo cual Han eliminado dos maestrías Cosa lógica Bueno Cambia algunas cosillas Dice que el poder De la escalada Lo han retocado Y fuera de la escalada No vamos a tener Ese aumento de potencia Para que no vayamos Tan sobrados Y pues bueno En las islas Tengas Una buena diferencia Estructurada De niveles Básicamente es eso Nos han quitado El pequeño bus Que teníamos De las escaladas Luego corrigen errores Un cosmético Y tal que corrigen Rendimiento Que mezclan Y solucionan Cosillas Y por parte del parche Ya estaría ¿Vale? Como sé que llevo un ratillo Ya y ya tengo la boca seca Lo que voy a hacer es Vamos a poner El vídeo del trailer En el cual Pues bueno Está espectacular Mola Por si no lo habéis visto Lo dejo Y luego comentamos brevemente El vídeo Y ya acabamos Dentro vídeo No lo he puesto Con subtítulos en español Pues algo Un cartel No lo entendéis Ya habéis visto Que el logo Es del pangar Ahí veis Las skins Que molan Un montón Ni tan mal La verdad Es que se ve Se ve espectacular Nuevo sistema De progresión Que nos comentaban Los planeadores La verdad Es que se ve Espectacular Nuevos eventos ¿Ves? Dos Vegemood iguales Los cofres ¿Vale? Y básicamente Es eso Vamos a ver Un momento Que tenemos por aquí Poco a poco Las cosillas Rápidamente ¿Vale? No vamos a ver Mucho más Porque ya sale mañana Y yo creo que es tontería Enfocarnos mucho más En este sentido Hay un momento En que se ven Todas las skins Aquí Oh, me ha tangado esto A ver ahí Vale, perfecto Mirad aquí todas las skins Y ojo Ojo al detalle Que este no lleva skin El de la derecha Todo el que está aquí Encima mía No lleva skin Está en bolas Bueno, casi en bolas Y bueno Pues tenemos distintos cascos Veis que están aquí Con cascos Que ya teníamos antiguamente Estos son Este y este Son de los nuevos Me imagino que este será El de la senda gratuita Y este es el de la senda elite Que como veis Está todo opi Me encanta Así con el trozo de hielo Y demás Vale, más cosillas Bueno, evidentemente Pues nuevas cacerías Nuevos sitios Eventos Dos Como os he comentado antes Teníamos uno Que sería este Vale En el cual pues bueno Un montón de cerditos Se exponerán un montón de cosas Y tendrás que cargarte A toda la fauna local Y luego Teníamos los cofres Vale Este tipo de cofres Que son los que encontraremos Por ahí Necesitaremos las llaves Para abrirlos Y fuera de eso Yo creo que ya Poco más Se puede Se puede comentar aquí Bueno y acabamos con esto Ya Y es que he estado mirando Y comprobando La hora que nos pone aquí Vale Y en España Serían las 7 de la tarde Las 19.00 Así que ya sabéis Que mañana A partir de las 7 de la tarde Tendremos ya la posibilidad De jugar A El modo Reforge Así que disfrutadlo Espero que os haya gustado Y nos vemos mañana Con nuevo contenido Adiós Chao Chao Chao